El presidente de Castilla-La Mancha ha presidido esta mañana en el polígono de Torija la inauguración de la nueva planta del Indegas, que hace dos años colocaba la primera piedra. Emiliano García Pájez celebraba este hecho porque reconocía que uno de los retos era que se ampliara la llegada de empresas al corredor. Y por ello, esta misma mañana, celebraba que además ya hay otra nueva para Cabanillas. Hoy, el diario oficial publica, ni más ni menos, que una nueva empresa que en Cabanillas va a dedicarse al reciclaje del cobre y parte de aluminio de este país. Eso significa empleo, pero significa sobre todo posicionamiento estratégico en un sector económico en auge como es el reciclaje, la reconversión, el tratamiento de residuos. Y se congratulaba de que la siembra está dando resultados con la llegada de cuatro nuevos proyectos. De hecho, ya hay cuatro grandes empresas importantes que en las próximas semanas, en los próximos meses, probablemente antes de que acabe el año, serán objeto de información que se van a establecer en esta zona. Estamos hablando de cientos de puestos de trabajo, estamos hablando de economía añadida y estamos hablando en muchos casos de posicionamiento energético. Energético y estratégico. Al respecto, quise agradecer a José María Alaya el trabajo por traer a empresas a la región y a la provincia. El corredor es consecuencia de muchas cosas, también de personas, personas que se han dejado su vida. Aquí está con nosotros y nunca estaré suficientemente agradecido. Una persona que ha hecho de factor tractor, que tienen empresas como la que hoy inauguramos, ya lo tenía desde hace décadas aquí, Chema Laña. Realmente a él le debe esta tierra, muy particularmente esta zona, pero me hago cargo del conjunto de la región, un factor de fidelidad. Ha hecho más por esta región y por la implantación de empresas a través del puerto seco y ese factor tractor que muchos gobiernos juntos. Y puso como ejemplo el compromiso ya cerrado con Hidro. Otra empresa, Hidro, que ya está interesada en establecerse aquí, con la que ya tenemos un compromiso y compra de terrenos y que va a significar también otros nuevos 100 puestos de trabajo. Poder el día que se inaugura una empresa, decir que hay cuatro en proyecto grandes para el corredor, pero que en el mismo sitio ya hay una nueva que está en Ciernes con otros 100, créanme, es lo mejor que le puede pasar a un presidente. También anunció el compromiso Torija para captar proyectos de inversión foránea. Creo poder decir que aquí me comprometo en Torija, este compromiso que me gusta ponerle nombre, el compromiso Torija. Este compromiso significará que en los próximos cuatro años vamos a captar otros 200 proyectos de inversión extranjera. Me importa mucho porque significa lo que no podemos hacer los políticos. Y siguiendo con el tema del empleo, anunció el compromiso de que el mes que viene se convoque el primer plan de esta etapa que llegará con importantes novedades. Tengo el compromiso de que en el mes de octubre se convoque el primer plan de empleo de esta etapa con más de 7.000 puestos de trabajo que va a incorporar algunas novedades. Mantendrá lo clásico, lo conocido, pero incorporará además el cheque de empleo para las personas que dentro del plan tengan que ser reincorporadas a la empresa y también espacios de formación que está pactado con los empresarios y que nos permitirán beneficiarnos de la nueva ola de fondos europeos.